Yo os diré algo de la experiencia de quien estuvo diez años con una enfermedad grave y sin curación y estuvo contento, cada día más contento, porque se abandonó en los brazos de Dios. Dios se persuadió de que Dios no es una entelequia, no es un ser lejano, es más que una madre buena. Y lo repito, lo he dicho antes, es todopoderoso, no se goza nuestro mal, sino nuestro bien. También, cuando tú, le diré a esa madre, a ese padre, a los dos les diré, cuando tú quitas de las manos de un niño tuyo un cuchillo, una navaja o unas cerillas con las que está jugando, porque temes que se haga daño, y el chiquillo protesta, protesta porque le haces daño, porque le quitas un juguete. Y nosotros, con la visión de este mundo, estamos viendo un tapiz al revés, por la parte de los nudos, y no comprendemos que la felicidad está después, que esto se marcha como se va el agua de entre las manos. Esto es fugaz. Tempus breves, dice el Espíritu Santo. Hay muy poco tiempo para amar. Díselo a esos enfermos de mi parte. De parte de ese que estuvo enfermo. Moribundo. Por años.